Continuando con el ciclo de entrevistas en el marco de la fundación y desarrollo de nuestro club Hoy vamos a compartir un nuevo testimonio de rugby Hablamos de uno de sus máximos referentes, Guillermo Spikerman ¿Cómo llegué al club? Bueno, desde muy pequeño, hijos de docentes, mamá de cada día de la localidad de San Fernando, papá de Belgrano Se casaron, vivieron un tiempito en Belgrano y después traicionó a mi mamá para traerlo para la zona de San Fernando Y ahí socios ellos, cuatro hijos, bueno, los asociaron desde muy pequeño Y así conocí el club San Fernando, yo soy el tercer varón de cuatro hijos Tengo mi hermano Maxi, el mayor, Mariano, el que me sigue, tengo yo y después tengo mi hermana Julieta Y bueno, desde muy pequeño nos implicaron la vida del club Fomentar la amistad, los valores que también transmitía el club en sí mismo Y bueno, eran días maravillosos donde por ahí ocho y media, nueve menos cuarto de la mañana Papá con su auto nos dejaba a los cuatro, tempranito Uno arrancaba con la actividad de rugby Y bueno, una vez que terminaba la temporada, la parte de rugby, perdón En el club suelto todo el día Y ahí es donde hacemos diversos deportes Me gustaba mucho jugar al fútbol también Y bueno, y así transcurrió gran parte de mi infancia Donde bueno, tanto mi hermana pasando por distintos deportes Como pudo haber sido el tenis, el atletismo Bueno, hockey que fue después que terminó jugando Mis hermanos y yo, la parte de rugby Un poco de fútbol en los playones Y bueno, llegamos a una edad donde Tanto el fútbol como el rugby nos giraba mucho Tuve un padre y un amigo y un amigo del colegio Que insistía para que dejase el rugby Y me dedicase un poquito al fútbol Pero bueno, sentí que el rugby era donde me podía desarrollar Donde me sentía muy cómodo Tenía muchos amigos Que siguen siendo actualmente Y bueno, así ganó la pulseada el rugby Y terminé toda mi carrera deportiva Jugando el rugby en el San Fernando Fue una de las cosas más lindas que me pudo haber pasado en mi carrera deportiva Tuve la oportunidad de jugar con mi hermano Mariano Un montón de tiempo en primera Y bueno, tuve la casualidad Y también a raíz del esfuerzo y del trabajo De poder jugar con mi hermano mayor Los tres juntos son un partido Así que es algo que uno atesora Y se lo puede llevar para toda la vida Es un momento único De entrar tres hermanos Defender los colores del club Y principalmente, bueno, pasarla bien, ¿no? Divertirse y entrar en la cancha Somos hijos de docentes Papá profesor de educación física Y desde muy chico No faltaban los elementos de la actividad física Pelotas de todo tamaño, de todas formas Y bueno, uno mama Y puede ver de sus papás El disfrute por el deporte Y bueno, tanto mis hermanos como yo Era estar en los parques En las plazas O mismo en nuestra casa Jugando con distintas pelotas Y bueno, uno va adquiriendo O enriqueciendo su acervo motor Y eso hace que después Cuando uno practica un deporte Se sienta cómodo haciéndolo Tuve la suerte de representar A San Fernando Y al país, a la Argentina En el Seven Algo muy lindo Uno siempre apunta a jugar en los Pumas de 15 Pero bueno, en el camino También surgen nuevos desafíos Nuevas propuestas Lo que es el actual Seven de los Pumas Años atrás Iba tomando forma Si bien habían jugadores especialistas No era tan profesional como lo es ahora Y tuve la suerte Y el honor de poder representar a los Pumas En el juego reducido Algo que me gusta Me gustó Y uno disfrutaba muchísimo ¿Qué pasaba cuando jugabas Defendías los colores del club Y los chicos Y todos desde afuera Decían para Villa y la selección? Bueno A uno lo hace sentir muy bien Muy Primero muy querido Muy tenido en cuenta Uno cuando jugaba Lo hacía Primero con el afán de divertirse Y tratar de ser el mejor Que uno pudiese ser En su lugar Parte de mi vida Y parte de mi energía Estaba puesta en eso En tratar de uno Hacer que las cosas sucedan Desde la alimentación Desde entrenarse Por ahí fuera de hora Porque uno tenía un objetivo Muy marcado Yo quería ser el mejor Que pudiese ser en mi puesto Y después Si las cosas llegaban Mejor aún Como premio Y que por ahí Tu equipo Y la gente De tu club Te reconociera Con esos cánticos A uno lo hacía sentir muy bien Porque en definitiva Por ahí uno podía Vestir la camiseta De los Pumas Pero no deja de representar Primero a su familia A su mujer A Bueno Y al Club San Fernando En sí Que en definitiva Esta es mi casa Y uno Cuando se ponía Se ponía La camiseta De los Pumas Estaba representando También a la familia De Club San Fernando ¿Qué significa para vos El Club San Fernando? Tengo muchas palabras Para decir Sería muy egoísta De mi parte Definirla en una sola Creo que muchos Acordamos que San Fernando Es una familia Es una gran familia Compuesta por muchos deportes Pero somos una comunidad El Club San Fernando Me dio Familia Me dio valores Que lo quiero destacar Es algo que El lugar donde voy País donde me tocó estar Hablar del Club San Fernando Para mí era Enaltecerlo Y sacar pecho Decir Yo pertenezco Al Club San Fernando También podría decir Que me dio amistad Me dio amigos Para toda la vida Hoy soy padrino Del hijo De mi mejor amigo Que me lo dio El Club San Fernando Me formó Me formó Me formó como persona Y me atrevería a decir Que también formó A mis hermanos Así que agradezco A mis viejos Agradezco a las personas Que por ahí en su momento Insistieron a mis papás Ser socios Y bueno Mis viejos claramente Entendieron que el Club San Fernando Iba a ser una segunda casa Una segunda escuela Y bueno Hoy somos producto Del Club San Fernando Música 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 Gracias por ver el video.